Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos, les traigo una noticia muy rápida de último minuto, así que no te deja tu like, comparte, suscríbete, activa la campanita chicos, es muy rápido y es importantísimo que ustedes vayan compartiendo ahora, porque así como lo vieron en el título, ya pueden cambiar, seguramente muchos ya lo saben chicos, ya pueden cambiarse el nombre de Roblox totalmente gratis, una vez cada 7 días, ¿vale? Y hoy les enseñaré cómo hacerlo, tal vez, ¿cuántos de ustedes han querido cambiarse su nombre? Porque se han puesto un nombre como Pepito Gamer, Pro Hacker, no sé qué más, o se han puesto María Magdalena de Los Ángeles de la Cruz, Villa Vicencio, no sé qué más, un nombre gigantesco y siempre han querido tener un nombre especial que los caracteriza, pues ya se puede cambiar. Bueno chicos, difundan esta noticia rapidísimo, pero que les voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Es algo muy fácil, muy sencillo, capaz muchos ya no se enteran, pero ahora les enseñaré. Así que chicos, para esto tenemos que ir a Roblox para que vean cómo se hace, muy rápido, muy rápido chicos, y vámonos a Roblox, y compartan chicos, compartan esta super noticia. Bueno chicos, me encuentro aquí, y hay mi perfil de Roblox, y como pueden ver, yo ya me he cambiado el nombre, ¿vale? Porque saben que yo soy Aigus Games, pero me he puesto solamente arroba Aigus. ¿Y qué tienen que hacer para esto? Pues muy fácil, ustedes tanto en celular como en PC, se van a la tuerquita de configuraciones, una vez que estén en la tuerquita de configuraciones, le va a salir este coso que está acá. Rápidamente sale nombre de visualización y le sale nombre de usuario. El nombre de usuario es el nombre normal que ustedes tienen, pero el nombre de visualización es el nombre que ustedes van a encontrar donde su, este, en su Roblox, vale, donde la gente va a poder verlo. Y justamente a un lado le va a salir un cosito de una, de un este, un lapicito, donde dice poder cambiar el nombre. Y yo ya no puedo cambiármelo, porque yo ya tengo chicos, como pueden ver aquí, ya tengo todo, ya lo he cambiado, y solamente puedo cambiar una vez cada siete días. Así que ustedes van a poder cambiárselo cuantas veces quieran. Bueno, una vez cada siete días, ¿vale? Es totalmente gratis. Lo malo que va a haber mucho troleo en esto. Por ejemplo, yo pongo Aigus y pongo personas, y justamente aquí van a aparecer mucha gente que se va a ver Aigus. Mira, acá hay un Aigus, otro Aigus, otro Aigus, otro Aigus, por aquí, bueno, eso soy yo y otro Aigus, ¿vale? Se van a estar colocando los nombres de muchas personas. Pero bueno, por ahí había leído que el Roblox piensa poner un verificado para las cuentas originales, como la mía, ¿vale? Así que eso va a ser con el tiempo. Pero bueno, ¿cómo se ve esto en el juego una vez que te cambias? Como dije, es gratis, chicos. Difundan esta noticia. Pues ahora vamos a Roblox, chicos, para que vean cómo se ve y para que vean que sí es real. Ya no aparece Aigus Game, sino solamente aparece Aigus. Así que, chicos, vámonos a Roblox. Bueno, chicos, me encuentro aquí justamente en una partida y miren, chicos, al costado, como pueden ver, me sale Aigus y no me sale como anteriormente me llamaba Aigus Game, ¿vale? Solamente el nombre visualizado en el juego se cambia. Entonces, si les ha gustado esta noticia, no me deja tu like, comparte, suscríbete, activa la campanita, difunde rápidamente esta noticia, porque recuerdan que es totalmente gratis. Puedes cambiarlo una vez cada siete días. Así que si cambias ahora, vas a tener que esperar solamente una semana para que vuelvas a cambiarlo, ¿vale? Y bueno, es una noticia genial para que revientes ahora el botón de like, te lo vuelves, te lo he informado. Y bueno, chicos, yo me despido. Espero les haya gustado. Este video va a ser corto y nos vemos en el siguiente gameplay, chicos. Y espero, como dije, les haya gustado esta noticia genial de Roblox, que por fin ya podemos todos tener nuestro propio nombre que queramos. Nos vemos, chicos. Chau, chau.